¿Qué es la cumbre del Pacífico? Y que ciertamente ha traído mucho bienestar a nuestra población, a nuestros países. Hay que señalar que dentro de los elementos hitos que se abordaron en esta actividad fueron principalmente asuntos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial, temas relacionados por ejemplo con el cuidado del medio ambiente y cómo avanzamos en legislación en otros países para poder aportar en el marco de este acuerdo comercial que no solamente sea un acuerdo comercial, sino que sea un acuerdo que además involucre el compromiso de nuestros países respecto al tema de la protección del medio ambiente, del cuidado de los océanos y por supuesto también cómo garantizamos mejores condiciones para nuestra población y en eso tiene que ver principalmente la focalización en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. De tal manera que todas estas grandes exportaciones, estas cifras macroeconómicas, finalmente no queden solamente en grandes cifras, sino que llegue también a los territorios de cada uno de nuestros países. Es muy importante la participación del Presidente de la República, Gabriel Boric, en esta cumbre parlamentaria porque finalmente sostuvimos un encuentro con él y además él realizó una visita oficial de nuestro país en México porque en primer lugar se da una señal de que nuestro país tiene una política de puertas abiertas con las inversiones extranjeras. En segundo lugar, se le da valor a la Alianza del Pacífico, entendiendo que es la octava economía del mundo y que es una plataforma importante para nuestro país para poder seguir avanzando en el fortalecimiento de las relaciones entre los países, pero sobre todo en relaciones comerciales. Y también una señal potente a México, porque México es el principal socio comercial de la Alianza del Pacífico y evidentemente es tremendamente su presencia y su actuar es fundamental para que esta Alianza del Pacífico siga prosperando en el tiempo. Hay que recordar que nuestros cuatro países lo que buscan es ser plataforma de nuestros puertos, de nuestras inversiones hacia el Pacífico y particularmente para llegar a las economías del Asia, particularmente a India, que ha tenido un avance importante, por supuesto China, Corea del Sur, en fin, todos los países de las economías asiáticas. La participación parlamentaria en la Alianza del Pacífico es súper importante, porque permite que a través de la diplomacia parlamentaria se pueda garantizar que nosotros desde nuestros congresos influyamos positivamente en nuestros presidentes para que este acuerdo comercial se nutra de derechos ciudadanos, es decir, que la gente tenga mayor acceso a la información, de que podamos garantizar que las grandes cifras macroeconómicas lleguen a los territorios, es decir, apoyen a las micro, pequeñas y medianas empresas para que ellos también puedan exportar sus productos a otras economías, así como también ser garantes de derechos de los trabajadores y mejores condiciones de vida para nuestros países, porque los acuerdos comerciales no pueden ser solamente números y grandes acuerdos que queden en el papel o en la foto, sino que finalmente se debe garantizar condiciones que permitan que la gente tenga mejores ingresos, por supuesto, que la gente tenga mejores condiciones de vida. Hoy día se han abordado temas que son importantes. La cuarta revolución industrial, temas relacionados con el cuidado de los océanos y la protección del medio ambiente. También asuntos que son muy importantes respecto a los derechos laborales, derechos de los trabajadores y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y sin descuidar, por supuesto, el rol de la mujer en el emprendimiento. Pero a nuestro juicio hoy día hay una urgencia legislativa que nosotros tenemos que abordar y que de alguna manera es parte de la temática que nos preocupa en este Congreso chileno de manera transversal, pero que también afecta y preocupa a los otros congresos de México, Colombia y Perú, que tiene que ver con la seguridad. Hoy día estamos atravesando una crisis compleja en materia de seguridad ciudadana y sobre todo de cómo nuestros países enfrentan el crimen organizado y el narcotráfico. Y fue un elemento importante en la discusión de esta alianza, de esta cumbre, para poder reforzar nuestra legislación y sobre todo avanzar en legislación comparada que nos permita aumentar las penas, la persecución del delito, del crimen organizado y sobre todo poner mecanismos de contención y de resguardo en nuestras fronteras. Es decir, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con delincuentes que vienen de otras fronteras y viceversa? Es decir, para evitar exportar el delito y sobre todo garantizar paz social. Todos sabemos que si nuestro país tiene mejores condiciones de seguridad, entonces va a tener las mejores condiciones para poder invertir también y para poder generar mejores condiciones de vida para la gente. Por lo tanto, el crecimiento del delito, de la delincuencia, el crimen organizado del narcotráfico, como está pasando en Chile y como lamentablemente México, Colombia y Perú están en situaciones, ya diría yo, desbordadas, nosotros evidentemente tenemos que ser cuidadosos y resguardarnos y ser preventivos en esta materia y aplicar máximas sanciones a aquellos que claramente quieren amedrentar la tranquilidad de nuestra gente en nuestro territorio. Por lo tanto, ese elemento es parte de la discusión hoy día de la Alianza del Pacífico para que nuestras legislaciones se puedan adecuar y sobre todo buscar mecanismos que permitan cómo enfrentar a aquellos delincuentes que traspasan nuestras fronteras. ¿Qué es la comitiva parlamentaria de Chile? ¿Qué es la comitiva parlamentaria de Chile? Tuvimos una grata reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los integrantes de la comitiva de Chile, la comitiva parlamentaria, donde abordamos justamente los temas que a nosotros nos parecen que son importantes. Además, quedó un acuerdo establecido de realizar una mesa de seguridad con los parlamentarios de la Alianza en Chile, con la presencia incluso del presidente de la República, Gabriel Boric, entendiendo que el tema de la seguridad del crimen organizado al narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro gobierno y también los gobiernos de la Alianza del Pacífico. Tenemos que enfrentar al crimen, tenemos que enfrentar a las bandas organizadas que buscan generar daño y terror en nuestro territorio y por eso nosotros creemos que es fundamental la presencia del presidente y el compromiso que manifestó delante de nosotros para poder tomar estos puntos y sobre todo dejarse, yo diría, influir positivamente para mejorar condiciones de vida y sobre todo enfrentar el crimen, el narcotráfico que tanto daño está causando en nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.